Esta, golpista, disfrazado, con un culto en el piso Cae la bota, cae la toma, la toma, se toma la máquina Rota la calle, no calle, la calle, no calle, la calle, no calle Debería que te estalla Todo lo quita, todo lo venga, todo se rubra la vida Todo es negocio, todo se mía, más polvo y todo se juntan Vienen a nuestros tómodos, tus discursos y tu voz Ya ves que los camas son los millones de porajos